En abril de 2018, nace en Nicaragua Numok Working and Tech Hub, bajo la marca Social Entrepreneurs Group, con la visión de apoyar al ecosistema emprendedor a través de la tecnología e innovación digital, dividido en cuatro pilares, co-business, capacitación digital, producción digital y startups. En este sentido tenemos diferentes programas de capacitación digital y todos ellos enfocados a darle las herramientas necesarias a los jóvenes para poder laborar en un mundo internacional. Prueba de ello es el modelo que tenemos actualmente, el modelo 4E, el cual ahorita ya se está ejecutando y está trabajando proyectos de ciberseguridad a nivel de la región. ¿Pero en qué consiste el modelo 4E? La primera E es la enseñanza. Darle a los jóvenes todas las herramientas y los conocimientos para poder adquirir toda esa información y ponerla en práctica en un futuro. Después viene la parte de empoderamiento. La parte de empoderamiento es la parte de poner en práctica todos esos conocimientos adquiridos. Algunas instituciones todavía llegan a esa etapa. Pero las siguientes 2E es donde ya pocos entran y pocos se atreven a involucrarse en ese sentido. La otra 2E es la empleabilidad. Nosotros a través de nuestros programas de formación queremos escoger a los talentos más fuertes para darles esa oportunidad laboral y exponerlo a un mundo de mercado internacional. Y el último que es el emprender, que al final creo que es lo más importante. Lograr la creación de nuevas empresas ya con personas que tienen un perfil muy bien formado, que están expuestos a un mercado internacional y que verdaderamente tienen la experiencia para poder crear empresas de éxito. Según especialistas en esta materia, las tendencias digitales están cambiando la economía de los países, empresas y emprendimientos. Por ello, en Numoco Working, en Tech Hub, uno de sus enfoques principales es la producción digital. Somos desarrolladores de software, somos desarrolladores de plataformas digitales, hacemos e-commerce, tenemos una plataforma de e-learning. Entonces, todos estos tipos de herramientas digitales, nosotros somos especialistas en crearlas. Y no solo lo hacemos para instituciones nacionales. Es lo que queremos nosotros sembrar en toda la conciencia nicaragüense, que tenemos el talento desde Nicaragua para poder exportar los servicios. La mayoría de nuestros clientes están en Estados Unidos, en Europa y en toda la región latinoamericana. De Numoco Working trabajamos el tema de innovación desde varias perspectivas. Ya sean impartiendo talleres a jóvenes que están emprendiendo, o sea, totalmente en el mundo digital, creando lo que son aplicaciones móviles, aplicaciones para páginas web, creación de páginas web también desde cero, creación de contenido, video, producción audiovisual. Y también tratamos de crear trabajo de calidad, trabajo que pueda ser utilizable en cualquier parte del mundo y creado también en cualquier parte del mundo, pero es creado aquí en Nicaragua con talento nicaragüense. En Nicaragua están marcando tendencia con el concepto de economía naranja, la cual se refleja en la parte creativa que integran en el desarrollo digital. Economía naranja la llevamos en este sentido, con toda la parte creativa que se integra en el ecosistema, pues, del desarrollo digital. Otro de los componentes que también se integra a la economía naranja es la parte de Startups. Por ejemplo, nosotros tenemos dos, en la parte de Startups la dividimos en dos partes, la parte externa y la parte que es local. En la parte externa nosotros hemos acaparado, o tenemos como aliado a varias Startups de nivel internacional, de éxito internacional, que a través de NUMO y desde Managua se expanden a toda Centroamérica y a toda la región latinoamericana. La producción digital y el Startups, desde sus orígenes, lo trabajan bajo un enfoque transversal, es decir, premium, asequible y con impacto social. Y es ahí donde llega otro de nuestros términos. Lo que hacemos, todo, todo, todo lo que hacemos es Inclusive Startup. Entonces, lo que queremos es tener emprendimiento inclusivo. Y es ahí donde llega nuestro componente de que en cada una de nuestras líneas de negocio hemos incluido a personas con discapacidad, porque creemos que es necesario darle la oportunidad a ellos. Y queremos ser ese ejemplo para que las empresas pierdan el miedo, para que las empresas logren ver que verdaderamente hay toda una población que está a la espera de que se les dé la oportunidad de demostrar todo el talento que tienen. La inserción laboral es un proceso integral en esa empresa. Cuenta con talento absolutamente constructivo en el mundo de la discapacidad. Un ejemplo de ello es Antonio Pitura, quien se desempeña como diseñador gráfico junior. Yo salí de la universidad hace poco, pero tenía un poco más de un año de no encontrar trabajo. Y yo ya tenía la mentalidad de, bueno, es que la gente tiene prejuicios contra las personas con discapacidad. Y me doy cuenta de que no, de que aquí me tratan como que fuera un empleado normal. Me presionan igual que a los demás, me felicitan cuando logro algo igual que a los demás. Y se siente un ambiente agradable. NUMO es hoy por hoy el espacio de coworking más grande de Centroamérica. Y promover el emprendimiento a través de innovación abierta y la economía digital Continuará siendo el reto y misión de esta empresa. Margin Pozo, Voz TV